Muchas gracias por haber venido, por poder compartir este momento que para pues algunos de nosotros y nosotras es un momento importante, emotivo, porque representa la posibilidad de compartir una cultura a partir de uno de los pensadores que más la han impulsado, pero lo importante es que la han impulsado desde la originalidad de conocer más, que eso es quizás lo que más nos ha marcado a todos. Algunos incluso venimos de tradiciones bastante diferentes, opuestas en algunas cosas y Juan Carlos Marín con una enorme humildad, pero también con una enorme capacidad de construir conocimiento, lograba siempre integrar, ponernos preguntas y formas de avanzar desde nuestros lugares y nos unió profundamente la experiencia de sí humanizar el orden social, sobre todo desde la experiencia zapatista, nos tocó desde el inicio trabajar con él en 25 años y a partir de ellos aprendimos nuevas formas de conocer y construir órdenes sociales que nos ayudaran a crecer y a ser un poco más humanos. Creo que en ese sentido es un privilegio lo que ahora van a presentar los compañeras y compañeras y compañeros de la mesa de esta antología, porque como se llamaba el colectivo que fundamos entre muchos en México hace 25 años, el estilo de Juan Carlos Marín era de un enorme rigor en la parte investigativa de construcción de conocimiento y no tanto de estar escribiendo y muchas de las cosas escritas a partir de sus textos que les van a relatar de la antología fueron de conversaciones, de procesos de conocimiento y de investigación colectivos. En ese sentido también creo que es importante hablar de un pensador como Lito Marín en estos momentos de México, por ejemplo con la caravana migrante que ya ha entrado en nuestro territorio, en estos momentos de la propia Argentina, con todos los movimientos sociales de protesta, de rebeldía ante un modelo económico brutal, en estos momentos también que tienen que ver con un levantamiento de algún modo estudiantil en México contra la violencia, particularmente en las universidades, en los espacios educativos. Entonces el pensamiento y la práctica que eran uno de Juan Carlos Marín y de muchas otras gentes de esa cultura nos ayuda a enfrentar con mucha más claridad y a romper muchas formas de encierros y creo que eso le da un, si pudiera decirse, mayor actualidad a esta presentación. Hay gente aquí que lo conoció, que ha compartido, tal vez llegue más ahora en el público, entonces será importante escuchar la palabra de ellos y de ellas, porque ahí está parte de la gran riqueza en la experiencia cotidiana de cada uno y social y vamos a proceder aproximadamente a 15 minutos de exposición, falta un ponente que está llegando, el doctor José María Calderón del CELA y comenzaremos un poco abriendo algunos temas, presentando algo de la antología y luego pensando en voz alta juntas y juntos, si les parece. Entonces voy de una vez a decir algo de las personas que van a presentar para no estar interrumpiendo y que puedan seguir. La primera persona será la doctora Karina Kloster, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, profesora de asignatura de Historia también en el Sistema Abierto de la Facultad desde hace muchos años. Desde el año 1995, ella participó en Buenos Aires del programa de investigación sobre cambio social que fue creado por Juan Carlos Marín, quien le supervisó su tesis de maestría y doctorado. su interés investigativo se centra en la conflictividad y el cambio social, específicamente sobre el tema del agua. Y ella tuvo el privilegio también de formarse con Juan Carlos Marín y hemos compartido mucha experiencia en el sureste y nos conocemos y hermanamos de hace un par de décadas por lo menos. El doctor también José Miguel Candia es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires y doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y actualmente es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos. Y posteriormente la doctora también Miriam Frackia que es socióloga por la UNAM, es doctora en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco y se centra sobre todo y ha publicado muchas cosas de investigación en violencia social y violencia escolar y pertenece también al servicio de paz y justicia que compartimos. Entonces les dejo la palabra a ellos. Muchas gracias. Gracias por organizar todo esto. Quienes más trabajaron, Miriam y Pietro, muchísimas gracias por todo. Gracias a los presentes. Es complicado empezar, digamos, porque después del videíto y todo lo que uno termina sabiendo siempre es humilde en función de lo que el hito quería que fuéramos. Entonces, nada, quería contarles simplemente cómo lo conocí, o sea, una cosa más íntima para comenzar. Voy a empezar por de atrás para adelante. Nos juntamos para hacer la antología gracias a Chema, que al ver que el hito había fallecido, se le ocurre justamente hacer una antología y contactan a Pietro y Miriam, que a su vez me contactan a mí. Esa fue la cadenita y entonces comenzamos a trabajar y a elaborar esta antología que tiene que ver con elegir pedazos de textos que serían representativos de la producción del hito. Entonces, el primer obstáculo es que lo que el hito producía en realidad eran transformaciones en las personas. O sea, el hito era una persona que conociéndolo te transformaba. Y yo creo que todos los que lo han conocido y han tenido el privilegio de compartir con él, hemos sido todos transformados. Entonces, fue un obstáculo el tema de la producción escrita y sobre todo hacer inteligible a los demás, cosa que no logramos tampoco, lo que dice el hito en cada uno de sus textos, que expresa en realidad una cultura que él siempre pensaba que era una cultura que de aquí a 120 años, recién ahí, íbamos a poder vivir. Y entonces él prometía vivir 120 años, cosa que no cumplió. Y entonces a mí siempre me queda esa cosa de cuando lo vuelva, no me cumplió, porque yo estaba tranquila de que iba a vivir 120 años. Éramos jóvenes y bellos. Estaba en la carrera de sociología, yo trabajaba y estudiaba. Y era el año 1995 y en uno de mis trabajos tenía un compañero de trabajo que era sociólogo y que me dijo, ¿estás cursando sociología? Sí, le digo, tenés que ir cuando llegue tu momento a cursar el taller de investigación sobre cambio social. Entonces lo agendé y cuando llegó el momento me inscribo. Lito no estaba, estaba a cargo del taller o sus alumnos, Edna, la gente que hizo y que estuvo en el Picasso en Buenos Aires, que era Edna Moleras, Ricardo Spaltenberg, Verónica Maceira, Jaldín, Ana Pereira, Leandro Caruso y otros. Y Gustavo Forte, en ese momento era el Picasso. Entró y Lito no estaba, o sea, él, Lito Marín, no estaba. Entonces ellos conducían el taller porque Lito Marín estaba en México. Siempre era un misterio. Él iba a México y entonces era misterioso lo que hacía en México porque nadie sabía nada. Pero volvía con paliacate, con bolsitas tejidas, estaba bueno. Entonces, en un momento, una de las clases salgo porque voy al baño y me cruzo con un señor ya viejito, ¿no? Siempre fue viejo para nosotros, porque ya lo conocimos grande. O sea, la foto de la tapa, de hecho, no lo representa la imagen que nosotros tenemos de él porque ya era grande cuando lo conocimos. Me saluda, hola, hola. Y yo digo, no puede ser que este sea Lito Marín porque, ya ver, era grande y a su vez era jovial, era divertido, era una persona impresionante. Final que fui reclutada luego de ese curso y así empecé a trabajar con Lito Marín, tanto en investigación como en docencia. Eso es una de las cosas que les quiero contar porque esta cultura que él quería instalar tenía que ver con esto. Yo trabajaba y estudiaba y me era muy difícil tener buenas calificaciones y Lito Marín hizo que todos donaran un décimo de su salario para becarme a mí. Yo fui becaria del Picasso durante años y todos, cada mes, tenían que donar 10% de su sueldo. Esa era la cultura que él expresaba y que no era que, eso era lo que se experimentaba cuando estaba con él. ¿Qué hacía yo mientras tanto? Desgrababa lo que él hablaba. O sea, él hablaba, él contaba, él hacía estas cosas, él no escribía, sino que... Pero esta experiencia de desgrabarlo fue como se me quedó clavado en la cabeza. O sea, yo tenía al Lito, y tengo al Lito todavía el día de hoy, clavado en mi cabeza porque de tanto escucharlo y desgrabarlo y volverlo a escuchar y de este... Entonces fue así como una experiencia impresionante. A mí, digamos, y yo creo que como a todos, en más o menor medida, me cambió la vida, básicamente. O sea, yo soy lo que soy gracias a la beca Picasso, haberlo conocido, haberme cruzado en el pasillo, haber convivido con él luego todos los años que pude estar con él. Soy migrante también, vine a México porque Argentina no tenía las condiciones en su momento para seguir estudiando, cosa que hoy tampoco las tiene. Lamentablemente América Latina vive estos procesos de altibajos y nunca pude regresar porque cuando quise regresar ya era demasiado tarde para regresar. Entonces es como que siempre quise volver a estar más cerca de él, digamos, a pesar de que él venía a México, pero siempre Argentina, él decía que era el rincón de sus pasiones. Y entonces también me quedó esa cosa que en los últimos 10 años estuvimos viéndonos de a poquito, pero tuvimos el placer de trabajar con él, con Miriam sobre todo, el tema del burbaqui que ya va a ser comentado cuando venga Chema Calderón y nos cuente de qué va la obra. Pero básicamente entonces, ¿qué representa? Un lugar desde donde uno se transforma. Él era un epistemólogo, para mi modo de ver. Si a mí me preguntan qué rescato de lo que era Lito, era un gran epistemólogo. Hablaba con las personas desde donde las personas eran capaces de posicionarse. Y él hacía que cada uno de nosotros avanzara uno o dos peldaños en función de lo que éramos. Y no nos pedía mucho más que eso, digamos. Ese era el gran aporte, bien, el gran aporte, digamos, de la obra de Lito Marín y de lo fantástico y el privilegio de haberlo conocido. Él pensaba en voz alta. Ahora sí, entonces. Él pensaba en voz alta. Él lograba captar en el auditorio el estadio en que se encontraba y avanzaba un peldaño más en función de esta reflexión en voz alta. Para él la reflexión era un acto de voluntad. Si lograbamos tener una reflexión acorde al conocimiento riguroso que pretendíamos construir, lograbamos entonces generar una voluntad de transformación. Nunca dejó de ser un gran revolucionario. O sea, en este sentido de voluntad de reflexión. O sea, de la reflexión salía una acción y la acción tenía que ver no con el voluntarismo propio de unas organizaciones más del estilo sociales capitalistas u otras, sino en realidad lo que pretendía era una voluntad de acción que transforma efectivamente a las personas y al mundo donde vivimos. Entonces, la ética fundada en un conocimiento siempre fue impresionante. Por eso tampoco me animo mucho a decir, porque nunca terminamos de saber del todo, pero lo que él quería es que nosotros fuéramos tanques. Entonces, Karina, ustedes se tienen que convertir en tanques. Y entonces nos presentaba, este es un tanque. Y este otro era un tanque, yo decía, pero entonces somos todos tanques. Él quería construir tanques y un tanque era una persona cuyo conocimiento trascendiera su propia identidad y le hiciera avanzar hacia mayores y mejores posibilidades. Había que trascender el tiempo y había que trascender el propio cuerpo, en estas rupturas epistémicas que constantemente se buscaba. Y esto era construirse en un tanque, una persona armada moral y materialmente. Y moral y materialmente no suponía salir con un fusil, sino que suponía salir con un conocimiento de tal rigurosidad que fuéramos capaces de hacer inteligible el mundo que nos rodea y las acciones comprometidas para su transformación. Eso era, digamos, el ABC de lo que él intentaba todo el tiempo y en cada contacto. Yo he visto a Lito de maneras más atroces y más parecieran inhumanas y sin embargo eso era, digamos, de una humanidad tan grande que siempre era fascinante, básicamente. Esa es la cultura, digamos, que trascienda. La ética del conocimiento, justamente, que pretende una transformación social. Y finalmente, a lo largo de la obra de él, lo que pude ahora pensar, pero en realidad tiene tantas aristas, digamos, que es difícil decir todo. Simplemente me agarré de una que yo he venido trabajando últimamente que tiene que ver con la teoría del poder. Entonces, uno lee a Lito en las conversaciones sobre el poder en los años 90 o antes, y entonces descubre que lo último que escribió también era, o sea, estaba todo concatenado. Él siempre trabajó en realidad sobre lo mismo. Y tiene que ver justamente con esta idea, lo último, para mí me voy a ver que él estuvo pensando, tiene que ver con que el poder, o sea, él quería hacer una ecuación entre la teoría del valor y la teoría del poder. Él quería construir una teoría rigurosa del poder. O sea, ahí tenemos que, bueno, hay un último libro que todavía no está publicado, pero que hay que hacer salir, hay que parir, digamos, porque él lo dejó en puerta y hay que terminar de hacerlo. Pero básicamente, la teoría rigurosa del poder es realizar, digamos, el conocimiento de rigor necesario para comprender que finalmente el poder es una atribución nuestra. Y quien tiene poder sobre nosotros es porque de algún modo justificamos, subjetivamente o mentalmente, justificamos ese poder. O sea, el poder finalmente, así como nosotros atribuimos mágicamente poder hacia las cosas y somos fetichistas y construimos o tenemos trabajo enajenado, del mismo modo, la teoría del poder que él pretendía construir y hacia donde tenemos que llegar es que quien ejerce poder sobre nosotros es porque nosotros también atribuimos estas imágenes fantasmagóricas a estas relaciones que nos atan y que nos hacen obedecer. Finalmente, entonces, lo que todos tienen en estas tarjetitas para que se lleven justamente es que el monopolio, el poder construye un monopolio de la representación y un juicio moral, justamente, que es lo que hay que... Y él estuvo trabajando hasta el final de su vida para que nosotros pudiéramos romper ese monopolio de las atribuciones y de la construcción en cómo pensamos que se construye la realidad. Entonces, él estaría contento si nosotros justamente generamos un conocimiento de rigor que no se contente con la descripción de las sociedades actuales, sino que comencemos a enfrentar las formas inhumanas con que se ejerce la construcción del orden social. Ese conocimiento nos tiene que ayudar a romper el modo en que justificamos las acciones inhumanas que observamos constantemente. Y en esto, yo venía impregnada, digamos, con estas ideas, y voy caminando y veo una madre que hace arrodillar a la hija y que le hace pedir perdón a una niña de seis años, y entonces yo digo, oh, esta es una acción inhumana. ¿Actúo o no actúo? ¿Actúo o no actúo? ¿Actúo o no actúo? O sea, siempre, digamos, el lito te hacía actuar. O sea, era imposible que después de haberlo visto o después de haberlo tenido cerca, no fueras capaz de ver el mundo de la misma manera. Te había transformado. Y lo que entonces quería que hiciéramos es que construyamos nuevamente un ejercicio ético de la reflexión que niegue, que desobedezca estas acciones y este ejercicio inhumano sobre las personas. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y damos la bienvenida también al doctor José María Calderón, docente, profesor, investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, con una trayectoria tremendamente rica y larga, con posgrado junto a Norberto Bobbio en la Universidad de Turín, en Ciencia Política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y también, bueno, el ideólogo primero de la antología, uno de los inspiradores, y eso fue muy importante para el equipo, y premio Universidad Nacional el año pasado, en 2017, en docencia en Ciencias Sociales. Habíamos pensado que pudiera usted hablar primero, pero para darle un respiro y una calma mejor, seguimos el orden y lo pasamos a la lista al final, para que… entonces va a seguir el doctor Candia, y luego la doctora Fraquia, ¿sí? Bueno, hay audio, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. No fui, en realidad, yo alumno, ni discípulo, ni amigo, ni nada que se le parezca, de Juan Carlos Marín. Lo traté, bueno, leí mucho por razones profesionales, claro, y sabía de su trayectoria política y eso. Él estaba en Chile cuando se produce, y donde trabajó, hizo un trabajo copioso, además, y no solo de observancia de la realidad, de sistematización de las luchas de los comuneros chilenos, ocupando fincas, se produce el golpe del 11 de septiembre, y va a la Universidad Nacional de… bueno, fue a varios lugares, regresa a Argentina, repatriado, y va a varios lugares, entre otros, a la Universidad Nacional de La Plata, donde yo trabajaba como auxiliar docente en esa época. Se relacionó a la gente de la cátedra, y la cátedra se llamaba Sociología General, hizo una solicitud de ingreso que fue aceptada, y fue propuesta a las autoridades universitarias. Por razones de carácter administrativo, ya no ingresó con nosotros, ahí es la primera vez que lo pude tratar, no ingresó con nosotros, pero después tuvo distintas alternativas laborales en la Universidad de Buenos Aires, en asociaciones civiles que impulsaban la reflexión y el estudio sobre las ciencias sociales. Y ya estando él aquí en México, y yo integrando la comunidad del exilio argentino en esa época, a fines de los 70, lo tratamos un poquito, no en calidad de discípulos, digo, ni de alumnos, sino de compañeros de camaradas de ruta, pudiera decirse, en relación al tema de la denuncia que hacíamos con respecto a la situación de Sudamérica, en este caso de manera puntual, la situación de Argentina, y cambiamos algunas opiniones. Yo recuerdo que fue tan amable como exigente, en el trato porque nosotros, Arsenal teórico de época, le hablábamos de los errores del foquismo y de la guerrilla, y él, entonces, él reconceptualizó lo que nosotros le decíamos, y dice, bueno, usted te va hablando de tal y tal y tal cosa. Quisimos sumarlo a algunas tareas del exilio, que él declinó, no declinó por un tema de compromiso, que lo tenía y sobradamente, declinó por otras cosas, carácter personal y profesional atendibles. Le perdí, en el caso personal, estoy relatando, perdí la pista, y seguí después su producción, no me volví a encontrar con él. Hace 2014, cuatro años, con motivo de su fallecimiento, la revista Estudios Latinoamericanos, de las cuales el profesor Calderón es un activo, animador y participante, le rindió un homenaje. Tuve el gusto de colaborar con una pequeña nota, recordando algunas cosas del profesor Marín. Y bueno, en 2015, un año después, fui convocado a través de la gente del CELA, porque yo a Miriam y a Karina y a Pietro, a Pietro lo conocía por otras razones, por su activismo, por la paz y por el respeto a los derechos humanos. Pero bueno, con el resto de los compañeros, yo no había tenido trato, me convocaron para esta antología, que es el Parto de los Montes. Ustedes saben que publicar en nuestra universidad es más difícil que doctorarse cinco veces y hacer ocho tesis de doctorado y postdoctorado. Y publicar con Placid Valdez es algo parecido para quienes conocen la historia de ese editorial. Y ahí le paramos para no perder amigos, pero bueno, así las cosas. Tenemos el gusto de presentarlo. Miren, no somos enemigos del memorial, ni de las placas conmemorativas. No queremos confrontar a nadie con eso, pero entendimos que el mejor homenaje, a un profesor un tanto olvidado, ¿saben qué nos sorprende cuando estábamos trabajando en esto, a todos los compañeros que estamos en la mesa? El desconocimiento que hay del profesor Juan Carlos Marín en México. En lo personal, como ya tengo algunos ejemplares de este libro, cada vez que doy una charla por ahí que me invitan, lo muestro, lo difundo, sugiero que lo compren, pero presento al autor homenajeado. Los muchachos de todos los niveles, suelo echar algunos discursos para el nivel de maestría y doctorado, y realmente me sorprende el desconocimiento. Ni idea. Se perdió un gran docente, un gran docente realmente, y un gran investigador, como decía la compañera que puso recién, revolucionó un poco esta idea de confrontarnos con la realidad, cómo conceptualizarnos, cómo sistematizar la información, los registros famosos que todos manejamos en alguna época de nuestra vida. Y aún así, pasó de noche, inexplicable. Lo recuerda la gente que tuvo trato con el directo, pero el resto de la gente realmente lo perdió, y eso nos duele bastante. Entonces dijimos, bueno, mejor que placa, tal vez sea esto. Y yo estoy convencido que esto es mejor. Sin renunciar a otro tipo de homenaje que se merecen todos los profesores que han hecho una carrera brillante en nuestras escuelas. Miren, yo tomé para reflexionar un poquito sobre la obra de Marín, porque recuerdo una de las dos conversaciones que tuvimos con él aquella vez que fuimos a proponerle una tarea más militante. Tomé uno de los textos que aparecen en la antología, ya lo había leído, lo volví a leer, que se dan más los hechos armados. Y le arranca, como es costumbre, con una provocación. Una cita, epígrafe de su texto. El partido de la muerte. Va hacia su muerte, pero invita al cortejo al resto de los espectadores. ¿Qué dice el guerrillero? Traduzcan el luchador social, lo que ustedes quieran. ¿Qué dice el guerrillero? Acompáñame a mi muerte. Los partidos de la vida, el Estado burgués, por supuesto, la policía, el ejército, lo que ustedes quieran, la Coparmex, lo que gusten, esos son los partidarios de la vida. Otro juego dicotómico que le encantaba a Lito el tema de los defensores de la vida y los defensores de la muerte. Los partidos de la vida, como digo, nuestro enemigo, rechazan la invitación. El autor de esta barra basada, Mariano Grondona, hay un pie de página, un periodista y abogado argentino de triste memoria, hay un pie de página donde aclara el autor, Lito Marino Grondona, obviamente, dice, Grondona es quizás el más fiel exponente de la estupidez ideológica de la burguesía argentina. Y no se equivocó en nada, realmente lo es. Desgraciadamente son esos, esa gente, como hay algunos escribas por aquí, por México, que tienen televisión, radio y prensa escrita, todo lo que nos costaría a nosotros muchísimo conseguir, ellos lo tienen sobremanera. Entonces, miren, tomé, este análisis lo basa en un momento de transición, la violencia en un momento de transición. Tiene mucho que ver con algunas cosas de México, no los voy a aburrir con referencias históricas de Argentina, son un poquito lejanas, pero me gusta cómo conceptualiza las cosas. Es sumamente interesante, además, porque él habla en un momento de vigencia de valores democráticos, de instituciones democráticas. En México, mal que mal, estamos en eso, ¿no? Y después el tránsito de un golpe de Estado a otro. Pero arranca preguntándose cosas, bueno, quiénes monopolizan la violencia y quiénes responden a la violencia. Y ahí habla otra vez, Tomás, por eso puso este epígrafe, el bando de la vida, el campo popular y el bando de la muerte, que son las instituciones del Estado que reprimen. Sobre las víctimas, se pregunta una y otra vez, bueno, hay una historia detrás de cada víctima y saber quiénes son, qué dice la víctima. No se trata de acumular datos estadísticos y contar cadáveres, sino contar la historia de la víctima. ¿Quién reprime y quién es reprimido? ¿Quién es el perpetrador y quién es la víctima que lo sufre? Bueno, sobre eso insiste muchísimo. Arranca con un episodio de Masa, muy importante, dice, ¿y cómo se reacomoda el Estado? Pensemos en el Estado mexicano, ¿cómo se recompuso, cómo tejió alianzas después de enero del 94 con el EZ? ¿O cómo lo hizo después del movimiento juvenil de 1968? ¿Cómo se rearman las estructuras del poder dominante? A partir de ocupar territorios. Él usa territorios en un sentido muy amplio. Pero miren, fue un lector apasionado de tres autores que uno diría tienen poco que ver, o se metió en camisas de once varas innecesariamente. Pero no es así. Estudió con cuidado a un clásico de la guerra, del Estado, nación del Estado burgués, Klausiewicz, Karl von Klausiewicz, el creador de la escuela prusiana de la guerra, y a partir de ahí se difundió a todos los ejércitos del mundo. Mucho, claro, la tecnología ha cambiado las cosas, pero muchos de sus razonamientos están vigentes. Guerra convencional, guerra clásica. El poder llevado al ámbito micro, 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 a la familia, a la escuela, por ejemplo, a la relación de pareja, etc. Al ámbito laboral no sólo el patrón y el trabajador en el sentido capitalista clásico que conocemos todos, sino las relaciones de poder interno en una empresa, un espacio de trabajo en un ámbito laboral. Y propuso reestudiar, y él se dedicó a hacerlo de manera sistemática y de manera muy profunda, a Michel Foucault. Y obviamente la marxista Lito Marín se dedicó a estudiar al marxismo con mucho cuidado en esa esfera que se señalaba en la presentación anterior. El tema de los espacios de poder. No tanto los mecanismos económicos que eventualmente pudieran ser finalistas, llevar a la gran hecatombia, a la gran crisis que pudiera derribar el capitalismo, o las contradicciones intercapitalistas, que no las ignoraba y era una especie de referente que estaba siempre presente en sus estudios. Pero el tema del poder lo ocupó la mayor parte de su reflexión, que en realidad es su especialidad. Era sociólogo en realidad, creo que era ingeniero de origen, un tipo que a fines de los años 50 se unió al equipo de Gino Germani para crear la licenciatura en sociología en la Universidad de Buenos Aires. Pero se dedicó a las ciencias sociales muy, muy en serio, aunque venía de las ciencias exactas. Y tomó, bueno, como digo, el tema del marxismo por el lado del poder y la construcción del poder. Él habla de instrumentos de destrucción material y moral. Insiste mucho con esto él. Machaca mucho los aspectos culturales y morales, en agresores y agredidos, en dominante y dominado, existe siempre una razón de tipo cultural y moral que inspira la lucha. Justifica no extraccionar. En algún modo, el Estado justifica el suyo siempre. Porque se reprime, el 2 de octubre no fue un capricho, un hecho salvaje que fue desmedido en relación al opositor que tenían enfrente, pero en un acto aleccionador. Había que disciplinar a un sector social que parecía escaparse de las manos. Entonces, todo esto tiene una carga moral y cultural muy fuerte. Otros aspectos que toma Lito en este ensayo y que se aplican mucho a la realidad que vivimos. Dice, bueno, en las situaciones de ascenso de los sectores populares, las clases dominantes como que se repliegan tratando de mantener los resortes claves de las instituciones públicas y cediendo espacios. A veces los ceden en los ámbitos educativos, por ejemplo, en los ámbitos laborales. Pensemos en los procesos de democratización del sindicalismo en México, en la época de los 70, con Rafael Galván, la tendencia democrática en la Suteran, etc. Y otras expresiones muy buenas que hubo en esa época. Lo del movimiento estudiantil, aún reprimido en el 68 y en el 71, hubo una recuperación importante en los 70. Recordemos la huelga de 1977. Dice, bueno, el desarme, ¿a qué se dedica la burguesía entonces, la clase dominante, el bloque dominante, a desarmar moral y culturalmente el campo popular? A medida en que lo empieza a acorralar y a quitarle argumentos, pierden fuerza los sectores populares en cuanto a empuje y a convencimiento y justificación de que la acción que está realizando es legítima. Protesto y por lo que protesto y por lo que salgo a la calle tiene sentido, hay una validez que me ampara. No en términos de confrontación material, siempre el Estado será más fuerte que nosotros hasta que cambie la correlación de fuerzas. Pero mientras eso no ocurre, dice él, bueno, hay razones morales y culturales a nuestro favor. Esa es la arma, el arma, perdón, de los sectores populares. Y sobre el tema de la guerrilla, fíjense, y de la violencia, yo diría no solo de la guerrilla, del uso de la violencia en política. Él se detuvo mucho en cómo se ejerce la represión, la violencia desde el Estado, pero se detuvo también a analizar y a explicar cómo se responde con la violencia popular, con la violencia revolucionaria, a veces, o no necesariamente revolucionaria, pero sí con una respuesta popular a la ofensiva del Estado capitalista. Entonces dice, bueno, llega un momento, como dice, el ascenso a los extremos, un momento que la tensión se hace tan fuerte que el campo popular entiende que si no tiene una estrategia político-militar, es imposible confrontar a las instituciones del Estado burgués. Entonces ese momento se rompe. Es de que en la tradición que traíamos en América Latina en los 60 y 70, se hablaba más bien de la guerrilla como brazos armados del partido, del foquismo en la línea guevarista, del grupo armado como creador de conciencia de la propaganda armada que tuvo consecuencias tremendas en nuestro país, pero que fue realizado por gente con una enorme voluntad de lucha. Y él insistía con ese tipo de cosas. Dice, ahora, bueno, ¿qué ocurre cuando hay una especie como de equilibrio entre el campo popular y los sectores dominantes? Se crea una especie de complicidad implícita. Se repliega el Estado, algunos reductos, dejando que el campo popular avance en la medida en que las fuerzas conservadoras se reorganizan para replegarse y golpear. ¿Qué ocurrió en México? ¿El triunfo de Morena fue consentido por la fuerza del establishment pensando en que era conveniente no confrontar ahora y agrupar fuerzas de la derecha económica y política para golpear en dos o tres años? Tal vez sea una pregunta interesante que debamos pensarla a partir de los conceptos que da Lito Marín en este hermoso ensayo. Hay otro punto que me interesó mucho este tema que señalaba al inicio esto de contar los muertos en México mal que mal estamos hasta aquí de ese tema recuerdan hace unos años bueno antes del cambio de administración Reforma y el Universal llevaban una tablita de estadísticas estaban la cantidad de muertos que se que se encontraban al día por lo menos los que se declaraban oficialmente y después un cómputo un récord de lo que iba en el año antes había colgado decapitado balaseado lo que ustedes quieran el lenguaje cómo cambió nuestro lenguaje otro tema que a Lito Marín le interesaba muchísimo ninguna palabra es neutra decía él cuidado no hay neutralidad en el discurso no existe no podemos ser objetivos cuando el discurso proviene de un sector social o proviene de otro los mensajes implícitos a veces o explícitos en otros casos van cargados de cuestiones valorativas entonces decía bueno el tema de aventar muertos aventar víctimas aún presentadas aún presentadas de manera muy ordenada cuando los presenta el Estado tiene siempre un objetivo despersonalizar dos trailers cargados con 440 cadáveres en Jalisco que dicen 20 cadáveres ya fueron identificados esa madre ese hermano padre lo que fuere podrá contar quién fue la víctima tenía historia como decía Lito y el resto quedan 420 que no han sido identificados ¿quiénes son esos muertos? las tumbas CNN estamos hasta acá también de las tumbas CNN ya es que el lenguaje casi de charla de café no nos conmueve podemos leer cualquiera de nosotros esos datos y con lujo de detalles descuartizados decapitados colgados en un puente pozoleados el lenguaje también como decíamos tiene que ver con este tipo de cosas incorporamos palabras nuevas solo en México se dice pozolear tirar un pozo que marcó un cal los cadáveres como encontraron hace unos años un señor que se dedicaba a eso que lo curioso fue que como no era homicida no sabían qué cargo hacerle destrucción de cadáveres le pusieron que son como 6 meses de cárcel bueno no interesa esto como anécdota digamos es humor negro pero el tema de fondo es que es lo que señala Leto Marín y lo marqué aquí con el tema del narco encubren dice él cuando se avientan así cadáveres y cuando la muerte se vuelve anónima lo que se hace lo que se busca desde el estado es encubrir el origen hay historia personal de cada una de las víctimas en México todos los cadáveres que aparecen a diario son luchas entre pandillas entre narco entre bandas qué pasa con los que desaparecen los retenes que tiene la policía o el ejército quién se los lleva y por qué aparecen un año después en una tumba ese tipo de cosas él lo señalaba esa falsa universalidad decía él de la muerte como que nos puede tocar a cualquiera un muerto es un muerto no un muerto tiene historia alguien perpetra el homicidio y alguien sufre el homicidio los vivos muertos decía él porque bueno estuvo vivo hasta ayer desapareció entonces un vivo el tema del desaparecido ustedes saben el drama que fue en Sudamérica y en muchos países cuando hay alguien cuyo cadáver no aparece no hay duelo y si no hay duelo es un lastre que tiene esa sociedad por mucho tiempo entonces bueno él marcó mucho eso volvió siendo es necesario recuperar las dudas sobre la violencia volver sobre los hechos recuerden que él es obsesivo por el registro de los datos de violencia pero decía para que tenga ese sentido es necesario hacer otra lectura es posible hacerla dice sí hay que desenmascarar todo lo que huele a anonimato ahí está la trampa asumir el conjunto de hechos violentos y tomar las propias categorías que usa el Estado pero para darse las vueltas si el Estado miente diciendo no es violencia de pandillas solo eso todas las tumbas en ese son lo mismo en ese un reteño un enfrentamiento en un lugar donde supuestamente hay narcotráfico todo parece igual en un país que estamos resignados a ser violentos de por vida esa es la trampa que pone el Estado sobre eso debemos trabajar damos la palabra a la doctora Fraquia buenas tardes después de la plática de Candia voy a cambiar mi presentación bueno yo conocí a Lito Marín en el INTA en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua cuando vino como asesor de la FAO para asesorarnos en investigación sobre el agua y conociendo mi interés y el de Pietro respecto a lo que era la no violencia nos persuadió de que era necesario estudiar la violencia entonces empezó una larga travesía de casi 30 años de formación en la que Lito Marín venía este prácticamente a formarnos como dos o tres veces al año durante 20 años digo era investigador docente un formador incansable para quien el conocimiento siempre fue un arma indispensable para luchar contra la inhumanidad y por tanto yo digo que merece ser estudiado merece ser debatido merece ser conocido aporta teórica y metodológicamente la posibilidad y aquí me voy a rehacer algo que decía Candia de observar de escribir y analizar procesos sociales en acción es algo que no no todo sociólogo no todo epistemólogo lo hace porque prefiere estudiar como él mismo me decía procesos sociales acabados que fácil pero en acción y él era eso un permanente desafío la guerra el genocidio la violencia en sus distintas formas entonces jamás un registro era el conteo de muertos no el registro tanto en los hechos armados como en el costo de la guerra en México que por segunda vez aquí aclaro que ya muerto Lito lo sacamos del anonimato y él fue el actor del informe Burbaki el costo de la guerra en México contra la conformación del monopolio del narcotráfico año 2008 2009 ya entonces Lito Marín develaba a través del tipo de registro original que siempre fue capaz de implementar el proceso de constitución de los muertos y de todos los tipos de bajas humanas que constituyen a los muertos nunca los separaba el secuestro posiblemente sea el aprendizaje que se tuvo que tener para la desaparición forzada todavía lo tenemos que ver pero por ahí va los heridos los detenidos ese tipo de baja que relación tiene con la producción de muertos para Lito nada era sencillo era de una enorme complejidad y permanentemente nos arrojaba en esa complejidad en la construcción de lo que era el registro el registro no era cualquier cosa como bueno lo que yo quería hablar pero voy a empezar me obligó Candia a empezar al final de mi ponencia era hablar de su labor como formador en la investigación y quería decir que una de las habilidades que tenía Lito era exactamente atraer a quien formaba en la capacidad de generar un registro pero un registro él no era positivista había una relación permanente constante entre la producción de los datos con las preocupaciones del activista social que quería investigar para transformar algo y las situaciones políticas de donde surgían esos datos y los componentes teóricos que él era un genio definitivamente o sea tenía la capacidad tenía una lectura sumamente original a partir de Marx Piaget Elias Canetti Norbert Elia Clausewitz para citar algunos y toda construcción de base de datos tenía un peso teórico tremendo tremendo no era sentarte y hacer una base de datos ¿se entiende? entonces el registro llevado como lo llevaba Lito con el acompañamiento teórico permanente y la discusión permanente colectiva la formación individual y colectiva simultánea te llevaba a develar la estrategia político-militar que estaba detrás de los hechos armados tanto en Argentina como en México como en Chile o en los lugares donde él los llevó a cabo este es un punto absolutamente central obviamente como decíamos antes la vida de Lito su investigación y su pensamiento fueron marcados por una intervención sumamente comprometida en los procesos sociopolíticos operantes en América Latina nunca separados ni de la investigación ni de la formación ni de la acción como él dice él lo desarrolló siendo un digno sobreviviente de la cultura del 68 así se definía él y desde mi relación con él por lo menos en todos esos años he de decir que en la formación él propiciaba siempre por lo menos dos situaciones que revisten una gran complejidad y que podrían ser en sí mismas objetos de investigación de cómo lo lograba lo hacía pero cómo lo lograba no es tan fácil decirlo instalar en quien formaba una crisis moral de la propia identidad social es decir mi identidad qué representa del orden social y qué reproduce del orden social acompañado por un segundo momento tratar de desatar en uno la capacidad de reflexión no siempre lo lograba porque la soberbia académica es imparable lo sabemos pero la la capacidad de reflexión era estas dos precondiciones para construir conocimiento en quien se dejaba formar porque no era fácil dejarse formar por Lito Marín y resistirle el paso esto iba dotando de un principio de realidad que permitía después de un largo proceso atreverse a pensar en voz alta con otros perder el miedo de mostrar quién se es perder el miedo al castigo social que se ejerce sobre nosotros por tener la identidad que tenemos y no tener miedo tampoco de mostrar la ignorancia en la que hemos sido construidos son pasos inescindibles antes de poder desobedecer una orden de inhumanidad esa tarea formativa Lito la llevaba adelante tanto en ámbitos formales como en la facultad de ciencias políticas y sociales en la UNAM como en el colegio de México ya no entro en particulares en Argentina y sobre todo en donde me interesa poner el diente en ámbitos informales él buscaba la interacción con aquel que tuviera una mínima sensibilidad social que no tuviera miedo de poner el cuerpo en campo para poder estudiar qué diablos está pasando y tratar de comprender algo no tenía miedo de trabajar y buscaba quien sintiera una incomodidad con el sistema que tenemos y que queríamos construir un mundo diferente le importaba que con quien trabajara y formara fuera por lo menos solidario si no fuera un luchador social fuera por lo menos solidario con los otros eso era básico te daba todo Lito formaba al que estuviera interesado no le importaba de qué área disciplinaria proviniera no le importaba incluso si tenía estudios universitarios y como decía Karina antes tenía una extraordinaria capacidad de interlocución y de saberse situar exactamente en el punto en el que uno estaba sabía a nivel individual y a nivel colectivo que era el fuerte de él él podía pronunciar un solo discurso y en ese discurso cada uno sabía qué parte le tocaba los demás no sabían y híjole me tocó esta pedrada ¿verdad? pero nadie sabía que me tocaba a mí la pedrada o sea él tenía la capacidad de enfrentar la heterogeneidad social moral y epistémica de quienes tenía enfrente y lo lograba digo todo esto es objeto de investigación y no cualquier cosa la habilidad de haber introducido gente con cultura y no universitaria a realizar este tipo de registro a apasionarse por este tipo de registro queda aún por investigar cómo lo lograba si a nosotros en las universidades nos cuesta que algún alumno tenga ganas de hacer una base de datos y cuando lo hace que permanezca porque se tiene que enfrentar a la tarea dolorosa de lo que eso supone podemos imaginarnos cuando el ámbito no es ese pero lo lograba lo lograba en esa tarea permanente de investigación y formación Lito él mismo lo decía trataba de crear condiciones de igualación social y de impulsar siempre en el otro que tenía enfrente el ejercicio de la autonomía moral e intelectual incluso pareciera una tontería se preocupaban en ensanchar nuestro mundo cultural nadie te hablaba mejor que él de películas de libros que había que leer de cómo tener un poco más de cultura otro aspecto en este proceso formativo era una exigencia moral tremenda de que teníamos que devolver los resultados obtenidos a ver cómo le hacíamos pero lo teníamos que devolver y la devolución no era cualquier cosa la devolución exigía otro proceso crear un objeto material que él le llamaba un objeto cultural podía ser una exposición itinerante o fija cuadernos folletos performance canciones cuadernos libros era de una variedad cultural impresionante comprenderán que nada de esto resultaba sencillo pero era verdaderamente apasionante ¿no? consideré necesario aclarar algo de este proceso formativo aparte de haberlo vivido en primera persona haber tenido el enorme e incomprendido privilegio de por qué pero qué bueno que así fue porque esto no está presente en la antología para leer los textos delito es necesario saber esto digamos no está presente de manera explícita pero como decía Kari antes los textos son fruto de las conversaciones de esta tarea formativa como por ejemplo conversaciones sobre el poder la silla en la cabeza el mismo informe Burbaki uno de los últimos libros en 2010 cuerpo territorio y poder etcétera son textos que van a encontrar en la antología que son fruto de conversaciones con los grupos de investigación que que formaba por eso nosotros creemos que esta antología es un instrumento de formación invaluable para la propia formación y para la formación de otros y tarde o temprano el que lo lea se va a sentir picado de ir a leer el texto completo no se preocupen los tenemos aunque en las librerías mexicanas no las van a encontrar por lo menos con nosotros tenemos el arsenal completo me queda ok entonces respecto a los hechos armados es que quiero decir dos cosas porque los hechos armados y el costo de la guerra en México tienen son este un continuum del estudio que él hacía quería desentrañar la lógica de la guerra vimos en el video que él decía en ningún lugar es igual entonces por eso era necesaria la tarea de investigación no la guerra no es igual en Chiapas que en Colima que en Morelos que en Colombia que en Honduras aunque el proceso pudiera ser el mismo pero la forma que toma no es la misma exige una investigación permanente de los procesos sociales en acción y hay una cosa que me llamaba la atención poderosamente delito y que le admiro tremendamente es algo en los hechos armados él se cuestionó siempre esa producción y decía que para entender la crisis moral que él mismo había desatado en él había producido esta investigación había que leer los tres prólogos de cada una de las ediciones que tuvo el libro de de los hechos armados porque en cada edición le dio una vuelta de tuerca a su reflexión la primera era decía no hay que dar a conocer la estructuración interna de los hechos armados el orden que tuvo y vio que no pasaba nada porque él quería como que los hechos armados fueran una advertencia para quien luchara como decía Candia los saltos los estadios en que podían estar cada una de las fuerzas sociales y se dio cuenta que no pasaba nada hasta que llegó a cuestionarse llegó a preguntar y advierte en el proceso histórico argentino el momento en que los capitalistas y la clase política toman la decisión de la solución final lo habían podido hacer descubre el hito marín porque antes habían sido capaces de generar una cultura genocida habían logrado desmovilizar a los cuerpos habían logrado casi como en México a banalizarse a que se banalizara la violencia a que se la tomara con toda la tranquilidad del mundo hoy cuantos muertos tenemos son menos que ayer bajo la tasa de como se llamaba el barómetro ese o no se que muertos el record etc y dice es ahí donde hay que trabajar hay que conocer la especificidad de la cultura genocida para poderla desestructurar para poder colaborar obviamente toda esta tarea inmensa delito en la formación y en la investigación es porque tenía esperanza y de hecho lo lograba de que aún con nuestros pequeños esfuerzos decir no que te puede costar la vida era posible y era posible construir la esperanza de una mínima desestructuración que obviamente tiene un plazo larguísimo somos una cosa una mirruña pero algo podemos lograr por eso él decía en el congreso de Chile en esta tarjetita lo encuentran la necesidad de colaborar en la construcción de un juicio moral que haga posible la ruptura de la obediencia crítica a la autoridad haciendo observable y promoviendo la desobediencia debida a toda orden de inhumanidad para 2008 Lito Marín se había dado cuenta a través del registro que no es un conteo de bajas sino es el estudio del proceso constituyente de las acciones que generan bajas de quienes lo realizan y quienes lo reciben se da cuenta que tienen la misma capacidad de matar el orden legal que el orden delictual y se llamó informe Burbaki porque era un capitán que perdía todas las guerras y lo tuvimos que hacer anónimo porque si no él ya no hubiera podido entrar a México ahora todo el mundo lo dice pero en 2008 nadie lo decía esta interpenetración que además evidencia con total claridad que ni el orden delictual ni el orden legal tenían como objetivo matar al orden delictual como decía la guerra contra el narcotráfico de Calderón sino que su objetivo principal era la sociedad y un mundo tremendo de desconocidos que ni siquiera se ha convertido en un objeto social de investigación se dice en el Burbaki y finaliza y finalizo con ello las últimas frases que Lito escribió en el Burbaki lo que sucede en la territorialidad mexicana forma parte de un proceso global que trasciende su territorialidad constituye un momento de una amplia y larga construcción que simultáneamente articula conflictivamente a nivel mundial muchos otros territorios nacionales es expresión sin duda de una lucha intercapitalista de carácter internacional y lo será durante una muy larga duración muchas gracias bueno vamos a cerrar con la exposición del doctor Calderón me siento verdaderamente muy honrado de estar en esta mesa estaba originalmente planteada para el día 30 de agosto llovía tempestosamente tan tempestosamente que varios no llegamos a la cita había un encharcamiento terrible por todos lados árboles caídos el caso es que no llegamos y hoy el día la tarde está maravillosa es hacia tiempo que no veíamos una tarde tan hermosa como la de hoy entonces posiblemente el cielo se ha puesto de acuerdo para festejar alito con un cielo abierto y maravilloso como el de hoy pero bueno voy a proceder efectivamente a darles a conocer lo que yo he hecho sobre este trabajo de delito marín bueno juan carlos marín contribuyó con tino germani al desarrollo de la sociología científica pero a diferencia de este pronto se incomodó con una práctica académica que pregonaba beberianamente la neutralidad axiológica de la disciplina según marín la sociología no podía separarse del quehacer político como reconoce jose miguel candia en un artículo publicado en 2014 la sociedad argentina protagonizó durante la segunda mitad de los años 60 una explosión de conflictos políticos derivados de una luz de demandas sociales el campo era pues propicio para dar un vuelco epistemológico al estudio de los problemas sociales en 1966 el gobierno de juan carlos zonganía desconoció la autonomía universitaria y provocó el exilio de una playa de científicos de todas las áreas del conocimiento juan carlos marín emigró a chile que en esos momentos vivía un vigoroso crecimiento de las ideas sociales permaneció en la flaxo hasta el golpe de estado de augusto pinochet y volvió a argentina en 1973 adscrito a la universidad de buenos aires después de un breve pasaje por la facultad de humanidades de la universidad nacional de la plata a partir de 75 militares y civiles conspiraron contra el gobierno de isabel martínez y poco después las acciones terroristas y para policiales se desplegaron contra la cultura y las actividades políticas identificadas con la izquierda el golpe militar de 1976 lanzó nuevamente al exilio a miles de intelectuales y activistas sociales y con ellos alito marín su nueva patria fue esta vez méxico la institución que lo dio que le dio cobijo a la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam y el centro de investigación donde transcurrió su década mexicana el centro de estudios latinoamericanos que hoy se enorgullece de presentar la antología del pensamiento y obra de juan carlos marín elaborada gracias al esfuerzo inteligencia y coordinación de miriam fraccia margara millán carina closter pietro amelio y jose miguel candia durante su estancia en el cel a partir de 78 lugar donde como dicen margara millán y jose miguel candia introdujo temas problemas y orientaciones teóricas que quizá en ese momento no se recibieron con la atención que exigían reinició entonces el trabajo de investigación empírica la que se había abocado en la argentina con el fin de conocer las acciones de violencia y ubicar y analizar las características sociales de las víctimas del terror en 1996 se publicó su investigación con el título de los hechos armados la acumulación primaria del genocidio y cuyo capítulo 2 se da a conocer en esta antología de espíritu polémico y un agudo talento para la reflexión teórica Lito se construyó una sólida formación intelectual con el fin de cito entrecomillado recuperar un estilo de investigación una forma de abordar la reflexión ese estilo afirmaba es el de los denominados clásicos del pensamiento realizar programas de investigación determinados por los problemas sustanciales de la sociedad y no por las agencias financiadoras o los aparatos editoriales esto lo señala Fraquia y Rosé Marx Engels Lenin Lukács Weber Foucault Canetti Elías Piaget Von Clausewitz Freud Oswald Bloch Prigoyan forman parte de sus grandes lecturas pero sobre todo lo realmente relevante es el uso que hace de ese conocimiento para sus estudios sorprende tanto la finura y originalidad de la reflexión y la capacidad de asociación creativa de autores que separados no ofrecen la potencia de pensamiento que Marín construye a partir de sus propuestas teóricas permítanme hacer una brevísima reseña del contenido de esta antología con el único interés de invitarlos a su lectura y estudio pues no es un libro de solo lectura es una obra que merece un estudio serio y una reflexión amplia con el fin de adentrarse en la inteligencia y el método de trabajo delito para enfrentar problemas de enorme relevancia de nuestro particular drama histórico el libro se integra por cuatro reconstrucciones intelectuales de Marín que resaltan diversas facetas y o momentos de su trabajo Margaramillana y José Miguel Candia resaltan en su obra entrecomillado su compromiso social y la práctica académica Miriam Fracchia y José Rosé se proponen dar a conocer el pensamiento de Juan Carlos Marín en México con el fin de orientar el que hacer ante una realidad como la nuestra caracterizada por un alto grado de enfrentamiento que podría conceptualizarse de guerra civil por lo menos de 2006 a la fecha acompañada de acciones de exterminio selectivo hacia activistas sociales y acciones genocidas contra diversos actores sociales Pietro Amelio Lito Marín y el colectivo Pensar en Voz Alta resalta algo sin duda esencial de la personalidad de Lito el construir textos y reflexiones en sus conversaciones con los otros bajo formas de diálogo o debate en el estilo que él llamaba Pensar en Voz Alta ese medio como diría Gandhi dice Amelio era ya su mensaje y Gustavo Antón Gustavo Forte Karina Cluster y Edna Mulera señalan Lito Marín y el programa de investigaciones sobre cambio social Picasso Argentina una experiencia orientada a enfrentar colectivamente el desarme cultural e intelectual producido por la dictadura cívico-militar 1976 1983 entre cuyas perversidades se encontraba el haber excluido y vaciado las ciencias sociales de la práctica investigativa transfiriéndola al ámbito privado cierran las comillas después de estas presentaciones que nos ofrecen una visión del hombre su obra y su compromiso los autores de la antología tienen el acierto de ofrecernos en dos secciones una primera dedicada a aportes teóricos de extraordinaria importancia y subdividida en a sobre el conocimiento b sobre el cuerpo territorio y poder y armas morales c sobre la guerra la conciliación de los victimarios una larga historia a propósito del genocidio y dos entrevistas hablar del terrorismo de estado oscurece la realidad y reflexiones sobre la estrategia político-militar y por último de sobre el zapatismo la democracia de los ciudadanos y chapas el derecho a la identidad y la creación de una frontera y una segunda parte intitulada la construcción del registro las tomas en Chile los hechos armados en Argentina cómo detener el exterminio en México y el costo humano de la guerra por la construcción del monopolio del narcotráfico en México 2008-2009 me detuve a propósito en la enunciación de los capítulos para ofrecer a ustedes un panorama de los problemas que estaban en el centro de las preocupaciones y estudios de Marín y estimularlos a su lectura desde luego no estoy agregando nada más a lo que ya con gran precisión con una gran emoción nos han señalado las personas que me han precedido déjenme ofrecerles una muestra una pequeña muestra del estilo de reflexión delito y el uso intelectual de los clásicos seré breve aunque el tema merece más tiempo pregunta entrecomillado ¿cuál es la relación entre fuerza material y fuerza moral? respuesta las llamadas armas morales otorgan fuerza material la advertencia es la siguiente las armas morales actúan fundamentalmente sobre los cuerpos humanos cuando un arma moral otorga mucha fuerza cuando mete ese cuerpo con toda su potencialidad objetiva que la subjetividad en extenso involucre cualquiera sea el nivel de materialidad en que se esté reflexionando la manera de meter un cuerpo con todo es que sea un cuerpo pensante y si es posible con toda la teoría histórica acumulada todo funciona eso es un arma moral la expresión como fuerza material es aquello de lo que sean capaces esos cuerpos en acción no hay que pensarlo solo en el sentido de la lucha cuerpo a cuerpo sino incluso en la conducción de la guerra la conducción de un momento estratégico la conducción de sus consecuencias tácticas todos los movimientos de masa absolutamente todos son movimientos cuya fuerza material esencial deviene de sus armas morales jamás de sus armas convencionales y o no convencionales es más las armas morales son las que tienen la capacidad de constituir las condiciones de existencia de las armas no convencionales y el uso y apropiación de las armas convencionales esa es la secuencia objetiva real pregunta ¿qué avance teórico y de conocimiento se puede hacer respecto al proceso mediante el cual el arma moral se convierte y se expresa como fuerza material? respuesta esto está articulado con lo que en la tradición de Carlos Marx se estudia como el problema de la conciencia de clase la conciencia de clase era factible de ser pensada como la construcción cualitativa de un conocimiento nuevo el acceso a una nueva dimensión de la realidad se trataba de una situación asimilable a la manera como un chico va construyendo poco a poco mediante un conjunto de correspondencias que establece entre sus acciones y las relaciones entre las cosas la noción y las dimensiones abstracto concretas mayor menor niveles de escala espacio tiempo volumen dimensiones que se van construyendo por estudios mediante el conjunto de correspondencias que se establecen entre sus acciones esto es Jean Piaget maravilloso la verdad no no maravilloso la maravillosa pero porque yo me puse también a estudiar Jean Piaget y este pero esta 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 coordinación que establece el hito entre Marx y Piaget es verdaderamente una operación intelectual de primerísima línea uno yo me emociono mucho leyendo al hito la verdad en el periodo 68-69 ya no yo no era dice él muy consciente de las implicaciones que había tenido para mí un libro que había leído como 10 años antes que se llamaba el criterio moral en el niño es un trabajo de Jean Piaget no me acordaba con claridad de la lectura pero sin embargo actué inconscientemente cuando aparecían problemas y preguntas acerca de la conciencia de clase y lo primero que tenía boca de jarro era la imagen leninista de los tres grados o tres momentos en el que hacer y que en parte retoma Gramsci en su esquema cuadernos de la cárcel en notas sobre Maquiavelo la política sobre el estado moderno análisis de situaciones y relaciones de fuerzas todo esto es Gramsci yo en ese momento dice Lito sugería meterse al estudio del problema como si la conciencia de clase fuera una dimensión a la cual se va accediendo se va construyendo como una dimensión del orden de la realidad social orientándome bastante con los trabajos de la psicología genética Piaget con el tiempo y releyendo las cosas de Piaget empecé a darme cuenta que en la construcción del juicio moral en los individuos existen tres estadios y me llamó mucho la atención y me entusiasmó mucho lo siguiente el segundo estadio de la construcción del juicio moral en el niño coincide con la teoría del fetichismo de la mercancía grandioso 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 verdaderamente grandioso yo nunca lo pensé así la verdad aún leyendo aparte a Piaget me pareció una operación grandiosa la verdad que abre caminos a la reflexión de una manera distinta he querido mostrarles esto precisamente para hacerles ver la forma como razonan Lito Marín Lito Marín dice Lito Marín igual que yo me quedé con la boca abierta nos quedamos igual era una lectura hecha como 15 años después de la primera lectura de ese libro pero esta vez influida no tanto por la conceptualización leninista de la conciencia de clases sino por una influencia general de Marx los niños en el segundo estadio de la construcción del juicio moral cometen el típico error del fetichismo de la mercancía que es el de atribuirle como propiedades de las cosas lo que son mediaciones de las relaciones sociales de las cosas reifican la relación social la transforman en propiedades materiales y se la atribuyen a ciertas cosas es absolutamente pedagógico además la verdad es otra forma de leer estos problemas con menos ideología sin ideología con un proceso pedagógico de comprensión el segundo estadio de la construcción del juicio moral de un niño solo es posible a partir de la ruptura del primer el primer estadio es autista construye la propia moral en forma fundamentalmente mágica y centrado en su subjetividad en cambio el segundo estadio se ascribe a una autoridad heterónoma autoritaria existe un orden de autoridad social que se incorpora mecánicamente en él el fetichismo de la mercancía el tercer estadio que también exige la crisis y la reestructuración del segundo solo puede darse si existen relaciones sociales igualitarias o de cooperación si no no se da nunca por eso es que uno se puede encontrar con un adulto que no ha construido el tercer estadio cuando más me sorprendo es cuando veo como esto se expresa en las formas de conciencias dominantes lo que estoy intentando es que lo que estoy intentando es que ustedes visualicen la articulación teórica y las sugerencias metodológicas que pueden tener los temas del fetichismo de la mercancía de la construcción del juicio moral desde la perspectiva de la psicología genética y de la teoría de la lucha de clases las cosas están articuladas no están disociadas no están separadas cierto comportamiento de la realidad es vivido como un comportamiento de la propia existencia de ahí que los chicos durante cierto tiempo puedan llegar a vivir en forma casi catastrófica el que fue un objeto material que no forma parte de su cuerpo y que este se ha destruido lo viven como destrucción de su cuerpo alguien me dice es una apariencia del chico falso es la realidad del chico todo lo anteriormente señalado me llevó a pensar que el dominio del capitalismo y de una teoría del dominio capitalista debía sentarse en la perdurabilidad de este segundo estadio en la construcción del juicio moral no no es que es es una precisión además una construcción que no es solamente lógica es histórica todo lo anteriormente señalado bueno ya está el tercer estadio es una época de descentramiento el tercer estadio tiene un extremo de desarrollo cuando las relaciones sociales que se constituyen son relaciones sociales de cooperación entre iguales cuyo punto de partida es la crisis de la autoridad anterior y la constitución de la propia autoridad ya no se trata del autoritarismo autista del primer estadio sino que se centra en el propio individuo las normas las construyo yo y termina con la crisis de eso y la apertura hipotética histórica en cada individuo de la construcción colectiva me preguntarán y donde quedó el tema de las armas morales y su resultante como fuerza material se encuentran precisamente en este ámbito el de la toma de conciencia que se vive como situación de masa ruptura moral arma moral ejemplos 68 ejemplos primero de enero de 94 ejemplos posiblemente el primero de julio de este año Juan Carlos Marín encontró en Foucault a su más grande interlocutor cito en función de temas trabajos que uno va realizando aparecía este hombre que hacía un ejercicio magistral de conocimiento acerca justamente de lo que había sido la forma de procesar la construcción de lo social desde la perspectiva de lo que yo admitía era también mi enemigo era una óptica de un hombre que se inscribe en la lógica de la lucha de clase en ese sentido me fue tremendamente fructífero sentí que alguien me acompañaba en la tarea intelectual una de mis mayores emociones fue cuando construí el estudio de los hechos armados logré hacer un avance que mucho después descubrí sobre todo cuando leí vigilar y castigar en la construcción de esa investigación los hechos armados el tratar de entender lo que había pasado en la Argentina solo me fue permitido cuando encontré ese nuevo observable que claro una vez mostrado se convierte en obvio y de apariencia frívola y que ese nuevo observable eran los cuerpos los cuerpos pasaron a ser el indicador inequívoco el estado de los cuerpos la distribución de los cuerpos etcétera pasaba a ser el indicador inequívoco que lograba otorgar cierta significación a un movimiento estratégico político en el desarrollo de guerra que había asumido la lucha de clases en la Argentina esto aparece en la silla en la cabeza Michel Foucault un debate acerca del saber y del poder hay mucho más que decir y mucho más porque seguir a Juan Carlos Marín lo que aquí les he tratado de exponer no es ni siquiera la punta del iceberg muchas gracias y lea lea bueno muy emocionados muy felices de de muchas cosas compartidas desde la experiencia es un tema clave porque hemos compartido cosas desde la identidad de cada uno que le han llegado pero lo más difícil delito es construir eso en cada persona que uno tiene delante porque la teoría se puede leer y hay cosas y van a ver la riqueza de la antología pero lo más importante que creo que a todos nos ha marcado es como colocarse en cualquier tipo de situación y reproducir en forma original eso porque una de las grandes cosas delito que aquí se ha compartido que no es una transferencia mecánica cualquiera le puede dar a alguien este paquete bibliográfico te vas y sigues igual entonces lo que compartimos como cultura creo que todos los que estamos aquí de los dos lados es como despertar esa forma de capacidad de preguntar de romper etcétera desde situaciones distintas cada minuto que se enfrenta una gente que va cambiando su identidad y eso creo que es lo que más nos une y nos emociona desde ángulos y cosas tan fuertes que se han dicho yo creo que para seguir al hito en el tema de pensar en voz alta para no reproducir el segundo estadio entre nosotros en el sentido de la perdurabilidad es importante que hablen ustedes ahora también más que hacer síntesis o cosas y que podamos construir un pensar en voz alta juntas juntos no necesariamente de quienes lo conocieron o no sino muchos han bebido muchísimas de estas cosas aquí en la misma facultad o en otros lados me gustaría dar la palabra a quienes quieran expresarse pensar en voz alta compartir algo de la cercanía también con Lito que hay personas porque creo que es lo correcto para cooperar si no ya sería una forma muy unilateral de respeto entonces porfa ah, Kari ¿quién quiere? hola, buenas tardes yo la verdad me sorprendí mucho la muerte de Lito porque yo también como Karina pensé que iba a vivir muchos años en una reunión de posgrado justamente por una casualidad me entero que había muerto dije ¿cómo que se murió Lito Marín? bueno, después claro yo tenía más de 20 años de no verlo de no saber de él pero me gustaba mucho su manera de ser era muy crítico sí, era muy crítico y además muy orientador yo recuerdo que cuando estaba haciendo mi tesis doctorada le llevé un pequeño resumen y me dijo mira cuando tengas objeto ven porque aquí no hay nada entonces yo me sentí muy mal porque dije ¿cómo? tantos años de estudio para que me diga que no he hecho nada pero bueno regresé y bueno finalmente por las circunstancias sí me pude doctorar pero bueno me emocionó mucho no con él no con él me emocionó mucho el video porque yo me acuerdo mucho de él cuando hablaba y tenía muchos gestos que ahí no aparecen pero tenían gestos muy particulares de moverse y decir las cosas y enfatizar y pues yo agradezco mucho que hayan podido recuperar parte de su obra y bueno también compartir muchas experiencias de los que lo conocimos o de algunos que lo leyeron gracias hola no sé estas exposiciones me dejaron pensando muchísimo o sea me recordó a todas las clases que había tenido con Pietro cultura de paz y no violencia 1 y creo que a muchas y muchos nos habrá recordado demasiado y justamente o sea los autores que citan que él sobre los cuales basaba su estudio es uno como de los que hemos recibido muchísimo desde esta formación con Pietro inclusive los ejercicios las muestras las investigaciones pues no sé o sea un día estábamos bromeando con un amigo Diego y decíamos que en realidad la colectiva era como el proyecto político de Pietro o sea como que damos un proyecto político pero ahora que lo pienso somos como el proyecto político de este de Marín ajá y no o sea la verdad es que lo decíamos un poco en broma ¿no? y sí no me ha encantado como escuchar todos estos como testimonios y conocimientos de pues un largo proceso y como que me lleva a pensar que en realidad somos parte de un proceso que continúa a partir de la misma formación y ya ay pues yo estoy muy emocionada de estar aquí de escucharlos a ustedes cinco bueno a Miriam y a Pietro los escucho más seguido pero me hizo recordar pues muchas noches y madrugadas con Lito yo fui de las pues alumnas no formales de él soy diseñadora gráfica así que seguramente nunca nos hubiéramos topado en la en la universidad este pero bueno recuerdo bueno estoy muy emocionada en realidad de escuchar todo lo que hemos han hablado de él y fue trasladarme justo a esas noches de trabajo de escucharlo de aprender y creo que lo que Lito me dejó mucho lo he descubierto mucho tiempo después como como una chica de veinte veintiún años que estuvo con él ahora que me veo muchos años después pues me doy cuenta todo lo que ha dejado y que mi construcción pues también parte de ahí entonces soy la mujer que ahora soy justo por porque él se apareció en mi camino porque Pietro y Miriam también y creo que tengo muy presente alguna vez hicimos bueno alguna vez no muchas veces hicimos muchas cosas con él pero cuando en Cuernavaca se prohibió que los vendedores ambulantes estuvieran en la calle pues nos preguntamos qué hacer y lo que Lito nos dijo fue que teníamos que salir a preguntar e investigar entonces hicimos un montón de encuestas hicimos una base de datos hicimos todo el instrumento que se necesitaba para defender justamente los derechos humanos de esas personas entonces pues creo que en todas las acciones que realizamos está presente el conocer para desobedecer a lo inhumano y que creo que es el arma más importante que Lito nos deja Gracias a todos por su vehemencia por su rigurosidad cada uno por toda esta emoción que le le ha imprimido a la charla yo estoy aquí de casualidad no conocía el trabajo de Lito pero vengo esperando la presentación desde aquel día de agosto de la lluvia que se canceló y bueno realmente fue una casualidad estoy muy contenta de estar aquí no soy académica pero me interesa el tema mi tema es la construcción de paz la violencia y definitivamente muero de ganas de conocer el trabajo de este de este hombre porque de ella siento que que lo voy a ver todo de otro color una luz muy muy este pues muy enriquecedora así es que les agradezco mucho Pues yo de una vez aprovechando ¿no? Ya que está aquí Bueno igual yo soy ex alumna de Pietro y lo mismo cuando escuchas todo esto pues dices soy de aquí y lo que me gusta también y lo que me emociona es tengo unas ganas ya de leer el libro porque igual pues son los temas que nos interesan sobre todo tan ad hoc en México y la cuestión esta que ahora sí que México es un problema otro y otro y otro y entonces ya no terminas de estar analizando y pensando en algo cuando ya está el otro y sigues y entonces lo que menos hay pues son herramientas para poder analizar de esa forma ¿no? de esa forma como lo han expuesto aquí y yo me 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 bueno aquí con la doctora Miriam ¿verdad? me 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 gustó mucho me gustó todo ¿no? pero en particular siempre me voy cada ensayo que hago siempre empiezo con la guerra contra el narco entonces este eso ¿no? siempre analizando por qué se dio dónde se dio o sea cuáles son las causas los motivos este siempre digo ¿no? no necesariamente más que nada fue un detonante de algo que ya había en las venas de nuestra sociedad y pues esto como la bola de nieve que siempre nos dice Pietro también ¿no? crece y crece y crece y no hemos buscado la forma a mí me preocupa mucho por ejemplo me encanta este tipo de trabajos que aquí en la Ciudad de México se puede podemos tener acceso yo soy de Tabasco yo tengo viviendo aquí un rato me regreso por cierto pero este siempre encuentro esa falta todavía ¿cómo le siempre estoy pensando ¿cómo le hacemos para que esto llegara a todas las universidades del país? es muy pobre todavía es muy pobre todavía los rectores o sea tú ves los rectores la plantilla de docentes y no encuentras nada y entonces volteas a ver a los profesionistas y jamás una semilla de cuestión o ruptura epistémica ¿no? no hay no existe entonces eso me preocupa mucho porque se supone que ahorita estamos en un proceso en un intento de transformación y creo que sería el parteaguas si algo así sucediera entonces yo agradezco mucho porque creo que este material nos va a servir aunque somos poquitos pero como dicen en tu desde tu trinchera ¿no? puedes hacerlo yo estoy muy agradecida y este ya tengo muchas ganas y muchas gracias por todo esto muchas gracias a ustedes les felicito ¿alguien más? a la una gracias María Rosa sí gracias qué linda gracias pues gracias a todos a todas y todos los expositores yo tuve la fortuna de estar cerca del hito en el colegio de México y no voy a decir todo lo mucho que nos dejó y lo mucho que nos dejaba a los profesores viéndolo a él como profesor porque tuvimos oportunidad estar en muchos momentos en el espacio privado del aula el salón de clases porque nos invitaba nosotros y somos varios colegas del colegio estuvimos y seguimos estando interesados en la docencia especialmente en metodología y lo que obtuvimos para nuestra manera de enseñar y nuestra manera de sistematizar el conocimiento metodológico es extraordinario una anécdota lo retrata llegaba y decía ustedes como sociólogos les han dicho que no que en la sociología no hay leyes que las ciencias sociales no tienen esa ese rigor y esa manera de ver los problemas que se tienen en las que sí son ciencias las nuestras son unas ciencias soft dice pues no se equivocan dice y hay leyes como las que más se les voy a dar dos ejemplos y tiene que ver con algo que aquí se dijo dice uno toda lucha es una lucha por un espacio sea ese espacio físico territorial o sea de otro tipo de espacio pero toda lucha es una lucha por un espacio otra ley quieren ver otra ley bueno la agresión quien define una agresión es el agredido aquí no hay historia de que no era mi intención no lo hice deliberada sí deliberadamente si yo me sentí agredido esa es una agresión para mí entonces realmente todo esto tenía que ver con lo que también ustedes señalaran que era darle armas morales en este caso armas intelectuales a los estudiantes para que puedan enfrentar sus diversos intereses de investigación entonces para nosotros en la enseñanza de metodología y en los pocos libros que hemos podido escribir al respecto está Lito presente y en un libro conjunto que hicimos mi compañero y yo el otro día una hija muy agobiada porque estaba escribiendo algo y no podía y le habían hecho muchas observaciones y entonces le dice él mira dice nosotros ya teníamos un libro terminado se iba a imprenta dice y gracias a que se lo dimos a leer a un amigo Lito Marín gracias a eso nos tardamos dos años más en tenerlo más o menos pasable así que gracias y felicidad Hola yo pues llegué un poco tarde y no alcancé a escuchar todas las intervenciones pero igual las que alcancé a escuchar como dijo Juan Aerta las relacioné mucho con las clases con Pietro y digamos no he tenido la oportunidad de conocer la obra de Lito pero pues esto me mueve como para interesarme y me valoro mucho el trabajo que hay detrás de eso porque nos da la oportunidad pues a nosotros como jóvenes ya tomar la conciencia y como también actuar meter el cuerpo lo que nos dicen también y me parece que es muy importante lo que decían ahorita que la conciencia de clase como que debe construirse a partir de un pensamiento autónomo y de pronto como que siempre tenemos que enfrentar al poder sea de como y a la opresión sea del color político que sea e incluso me hace pensar como lo que decían de que es un pensamiento original que uno y que como que cada vez que releía su obra la entendía de una manera como que no siempre tiene que cuestionarse de sus propias creencias hasta lo que es más obvio alguna vez en la vida y pues no sé a mí este libro y esta charla pues me motivó un poco a eso pues muchas gracias bueno ahí están los libros pero son muy caros bueno el precio de costo es casi dos cincuenta pero como Karina podemos hacer un diez por ciento de nuestro salario y becar al que no tenga si creo que nos da mucha emoción y sobre todo algunas palabras de que porque por ejemplo hay una cosa muy importante que aprendimos de él pero que cada persona la tiene que hacer porque él no copió a Foucault ni a Piaget ninguno de nosotros copia a Lito porque tiene que instalarse en la situación real que no tiene nada que ver con lo que hace Lito por ejemplo el tema de la no violencia de la paz etcétera no es el tema desde él tiene que ver con otra cosa que es el tema mexicano pero lo que decían un poco hacia el final hay una frase de su esposa que nos escribió hace poco en un correo que es muy importante todo lo que sé decía Lito lo aprendí o sea lo que hacemos con un texto que nos da una vuelta de tuerca lo que hacemos con cosas que compartimos es porque otros lo han hecho y nosotros lo traducimos para mí es una emoción muy grande el proyecto que tenemos aquí de talleres de cosas o del movimiento por la paz porque hacen cosas que hemos compartido pero totalmente diferentes desde lo que cada uno agrega porque enfrentan públicos situaciones etcétera que no tienen nada que ver con una clase con un proyecto de movimiento de víctimas tienen que traducir ustedes están traduciendo una cultura desde su propia innovación están todo el tiempo construyendo situaciones originales como decía la doctora y como a todos nos ha tocado en los espacios donde estamos entonces el aprendizaje delito es justamente no mecanizar nada sino agregar la autonomía y la originalidad propia a la situación nueva entonces eso no quita nada de lo que uno aprendió pero el gran secreto delito es el desafío ante una realidad diferente cada minuto todos podemos haber hecho no sé por ejemplo la experiencia de Piaget el capítulo 1 del criterio moral que hay grupos y procesos ustedes que nunca los vemos y con otros sí y cada vez que se habla de eso algo es una situación experimental totalmente diferente como diría Gandhi es un experimento colaborativo no hay una sola situación igual a otra aunque el texto sea el mismo y creo que esa es la gran aprendizaje docente metodológico como decía muy bien la parte docente delito y del manejo de textos que si los agarra uno por separado es otra cosa incluso a mí me pasa muchas veces el manejo desde la paz desde la no violencia de ciertos textos si me viera elito me cuelga totalmente pero uno lo aplica y funciona en ciertas situaciones mexicanas y lo ve por la reproducción de otros entonces es una permanente originalidad que se está construyendo en la que ustedes están avanzando más y esta es una frase que se adecua mucho alito pero de otro gran maestro del padre Donald Hessler que él decía los hijos tienen que ser mejor que los padres los estudiantes mejor que los maestros entonces cada generación de nosotros tiene que hacer avanzar el conocimiento no reproducir mecánicas pero necesita estudiar lo anterior beber como decimos de la antología y de otras cosas entonces en ese sentido creo que algo fundamental delito es la esperanza de construir conocimiento original permanentemente y de que no depende del grado de estudio etcétera depende de una identidad moral intelectual que tiene que buscar autonomizarse y pensar con la propia cabeza creo que en ese sentido es un gran constructor de esperanza y de desafíos de que nadie repita a nadie sino que todo el mundo tiene que estar obligado a enfrentar situaciones originales y creo que es lo mucho que hemos no sé si sí claro seamos a partir de lo charlado hoy y de los frutos que pueda rendir la antología cuando ya la miren ustedes por favor seamos extensionistas de este tema porque en serio fue difícil para los que estuvimos involucrados en esto ver que realmente pobre Marín había pasado a la historia comillas con más pena que gloria me refiero al desconocimiento que hay en la Academia Mexicana de la obra de Juan Carlos Marín nos preocupó me tocó hacer gestión porque la intención de esto era sacarla en una editorial de Mafuste e hice alguna labor de gestión de lobby con la editorial siglo XXI y fue tristísimo googlearon así me dicen no México no existe pero son palabras lapidarias y estaba hablando con la persona encargada de edición que algo sabe además digo no descalifico en este sentido me refiero al otro tema cómo se perdió la obra de Juan Carlos Marín en el medio académico mexicano entonces me dicen no no esto no existe editorialmente no encontramos ni un ensayo no registran nada las bases de datos revisaron la propia la de siglo XXI se metieron en bases de datos de otras editoriales comerciales importantes me dicen nada entonces dieron algunas vueltas a ver si por otro lado publicaciones académicas rastrearon instituciones académicas de prestigio no aparecía entonces no es que ya las condiciones de edición tendrían que ser otras más comerciales porque nos vamos a arriesgar con un autor que nadie conoce a nosotros nos obliga a triplicar costos para difusión meterlo a la obra de Juan Carlos Marín como tema en la agenda donde por lo menos los académicos y estudiantes cercanos a los temas de poder violencia etcétera se interesen y después ver cómo pegan librería en fin me dieron una estrategia de marketing en lugar de dar una respuesta como la que estábamos esperando entonces se nos cayó el primer teatrito que habíamos armado para ver si alguien nos compraba realmente el producto y nada todo esto es anécdota un poco dolorosa así salí de la edición del siglo XXI pero bueno digo seamos extensionistas como aquella famosa obra de crítica al trabajo del Estado en el medio rural y difundamos la obra del profesor Marín cada uno de nosotros tiene algunas algunos muchas otros menos compromisos de carácter docente o de investigación citemos a este autor demos lectura no la antología completa para que no se cansen nuestros alumnos pero algún algún temita por ahí y que recupere un espacio que bien lo merece en estos tiempos digo donde hay tanto que discutir a comprar a barrotar a agotar gracias aplausos 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 aplausos